Prometí contarte por qué estoy enamorada de este libro que se llama Fuera de Concurso. Y es porque habla de la murga uruguaya, ese sonido de esquina, que tiene tanto que ver con nuestra identidad. Pero además implica una visión sobre la diversidad que implica esa palabrita, murga. Aquí hay 15 voces de gente que ha construido realmente este fenómeno y que nos da una visión de qué entienden ellos qué significa este fenómeno cultural. Pero además aborda otras cuestiones, por ejemplo la importancia de trabajar en los terrenos fértiles para los niños y los jóvenes a nivel de cultura, en los cambios que ha tenido nuestra sociedad y lo que eso impacta en los hechos culturales. Y un montón de cosas más que los invito a descubrir a través de este Fuera de Concurso que nació de un trabajo colectivo de la gente de TV Ciudad y que realmente por eso también me llena de orgullo.